la planta del pie, en el empeine, en el tobillo y vas así ascendiendo por las piernas tomas conciencia del roce con la ropa o de la presión o del contacto con el suelo y mentalmente recorremos la espalda por atrás desde la parte inferior ascendemos relajando la espalda y enderezándola, la columna y si encontramos alguna zona con bloqueo simplemente lo aflojamos, lo dejamos ir y así hasta llegar a los hombros que están rectos, perpendiculares y ahora recorremos el cuerpo por la parte delantera desde el abdomen hacia arriba y simplemente se trata de ser conscientes de esas zonas del cuerpo el contacto con la ropa la sensación, la ausencia de sensación y vamos ascendiendo hacia el pecho que de nuevo a veces encontramos también como una cierta tensión en esa zona pues la liberamos con la respiración al exhalar y llegamos de nuevo a los hombros y ahora llevamos la atención a las manos simplemente tomas conciencia de la forma de la postura, la temperatura el contacto con la otra mano o con el cuerpo relajas si hubiera tensión y ascendemos recorremos con nuestra atención las muñecas el antebrazo seguimos hacia arriba volvemos a los hombros y ahora llevamos la atención hacia el cuello y vamos a recorrer con nuestra atención la parte posterior de la cabeza desde la nuca hacia la coronilla no hay que hacer nada simplemente observas sientes eres consciente de lo que está de las sensaciones entonces ascendemos desde la nuca hacia arriba abarcando también la parte los laterales de la cabeza hasta llegar a la coronilla y ahora recorremos con la atención el rostro la mandíbula inferior y de nuevo si encuentras tensión bloqueo lo aflojas la barbilla los labios mejillas fosas nasales vas recorriéndolo abarcando también los laterales los ojos cejas entre cejo y por la frente hacia la línea donde nace el cabello y hasta llegar a la coronilla y dejas que el aire circule con naturalidad eres consciente de ese movimiento al inspirar al expirar y los pensamientos sonidos sensaciones que puedan aparecer contemplalos como nubes que flotan y se desvanecen en el cielo no los aferres no los rechaces simplemente mantén tu atención en ese vaivén de la respiración y Gracias. 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 Que podamos identificar todos los aspectos dañinos de nuestra mente y podamos eliminarlos y que de esta forma podamos ofrecer felicidad, paz, armonía a los que nos rodean. Que podamos ser un medio para la felicidad de los seres y no para su sufrimiento. Y que podamos desarrollar todo nuestro potencial luminoso, bondadoso y de esta forma podamos ayudar a otros a descubrir su propio potencial y a desarrollarlo. Y abrimos nuestro corazón, nuestra mente, a los que lo han logrado, a los budas, bodhisattvas y a todos los seres que han logrado la liberación. Que podamos recibir sus bendiciones y que podamos seguir la senda de estos grandes seres y su ejemplo. Y recitamos la oración de la página 34. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad de sus causas, que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas, que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento, que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente, me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas, acumuladas desde tiempos sin principio, y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el final de la existencia cíclica, y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico así mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada por el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Vamos a la página 75. El último verso. No cometas ninguna acción no virtuosa. Realizas solo acciones virtuosas perfectas. Suyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza de Buda. Una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Contempla así las cosas condicionadas. Que por estos méritos alcancen todos los seres el estado en que pueden verlo todo. Suyuguen al enemigo los defectos y se liberen del océano del samsara donde están perturbados por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Bueno, pues buenas noches a todos y todas. Bueno, algunas personas sé que es la primera vez que hayáis venido, otras no, aunque venís de vez en cuando. Entonces, sobre todo para las personas que es la primera vez que tenéis contacto con este lugar y con las enseñanzas de Buda y en general para todos. Siempre es bueno, en las enseñanzas te dicen que dependiendo de la actitud, y de hecho es parte de lo que vamos a trabajar hoy, dependiendo de la actitud con la que emprendemos las actividades, pues esa dirección vamos a dar y vamos a dar una dirección a nuestras actividades y estas van a dar unos frutos. Es decir, todo lo que, dependiendo de cómo nos comportemos con los demás, dependiendo de la actitud que tengamos, pues vamos a recibir una respuesta u otra. Y especialmente cuando intentamos o asistimos a lugares como estos o a recibir, no sé, algunas enseñanzas o métodos que nos ayuden a transformar nuestra mente, todavía es mucho más importante el que cultivemos una buena actitud, porque lo que quiera que podamos encontrar en un lugar como este, una actividad como esta que nos beneficie, va a depender mucho, no solamente del que está ahí hablando o compartiendo, sino que va a depender mucho del que escucha. Entonces, a la hora de escuchar, las enseñanzas nos ponen un ejemplo, que nos lo comparan con un cuenco, que el cuenco esté boca arriba, porque obviamente si está boca abajo aquí no cae nada, pues un poco así también con nuestra mente. Si nuestra mente no está atenta, está en otras historias, como cuando nos pasa, la mayoría de las veces estamos en cualquier otra cosa. Es muy difícil tener la mente y el cuerpo sintonizados, ¿verdad? Entonces, si no estamos atentos, pues realmente no retenemos nada. Pero no solamente hace falta tener como el cuenco boca arriba, sino además también que no esté muy agujereado, porque si está agujereado, pues todo se va. Es decir, que si tenemos una atención que no es capaz de retener o de recordar lo que estamos escuchando, difícilmente vamos a poder llevarnos algo a casa, ¿ok? Y luego un punto bastante importante y que no es fácil es que esté limpio el cuenco, ¿eh? Porque claro que si esto estuviera sucio y echamos cualquier cosa, pues lo vamos a estropear, ¿sí o no? No vamos a poder saborear lo que quiera que sea su contenido. Y con nuestra mente eso es muy difícil tener una mente neutra. Todos tenemos nuestro historial y ese historial a veces nos impide reconocer las cosas, nos impide escuchar llanamente y enseguida estamos como a lo mejor llenando de prejuicios o con nuestras propias valores lo que escuchamos y en realidad no tenemos una mente neutra para recibir, ¿no? Y eso es muy bueno que esta actitud, aunque la hemos escuchado todos muchas veces, que nos lo recordemos cuando venimos a escuchar las enseñanzas, porque dependiendo realmente de cómo tengamos nuestra actitud, eso es lo que vamos a poder sacar. También, obviamente, claro que de todo lo que escuchemos, pues de todo lo que escuchemos habrá cosas que nos sirvan, otras que no nos sirvan tanto, algunas que nos beneficien y otras que no las encontremos sentido. Está bien. Perdón, que es que estoy yo con una tos. Ahora me ha dado. No, 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 sí, es que le he dado de vez en cuando. Ya estoy cansada hasta de los caramelos, que o sea que es difícil. A ver, ¿por dónde iba? Estaba con lo de la actitud. Ah, sí, que por supuesto, claro que cuando nos acercamos a recibir enseñanzas, a conocer algo nuevo, pues van a haber muchas cosas que nos van a servir, otras que no nos van a servir, que no las vamos a entender. Pero el propio Buda animaba realmente a analizar, no simplemente a aceptar cualquier cosa que se escuchara, porque lo dijera, viniera del propio Buda, sino que realmente contrastáramos con nuestra experiencia lo que escuchamos y tengamos esa actitud de crítica, realmente decir, bueno, esto es beneficioso, esto es algo que realmente lo puedo poner en práctica, es algo que tiene sentido o no. Entonces, una actitud de análisis respecto a las cosas que escuchamos, eso es lo que nos va a enriquecer, porque simplemente el adoptar, pues, no sé, las ideas de otros, eso no necesariamente tiene un poder de transformar nuestra mente, mientras que lo que por nosotros llegamos a descubrir o a convencernos, eso sí que tiene un poder de transformar nuestra mente. Y el propósito principal de todas las enseñanzas del Buda van en esa dirección, a subyugar, como decíamos en el verso que hemos leído, uno de los versos que hemos leído antes de comenzar, subyuga tu propia mente. Y toda la enseñanza del Buda se resume en ese verso, haz bien, evita el mal, adiestra tu mente, porque si no vamos a hacer mal y no vamos a hacer bien, ¿no? Y eso es la enseñanza de Buda. Pero claro que hace falta adiestrar la mente y adiestrarnos en el cultivar, el actuar virtuosamente y el evitar acciones negativas. Que tenemos ya como nuestra inercia nos lleva en la dirección del opuesto. Haz mal, raciona el bien y descontrola tu mente. Ese es nuestro estado actual. Y entonces aquí de lo que se trata es de ir dando la vuelta a esa inercia de nuestra mente sin control, ¿ok? Entonces, todo eso como introducción. Y ahora vamos a seguir con el texto, que realmente prácticamente lo vamos a empezar. En la última clase simplemente abarcamos abarcamos lo que era una pequeña introducción a la actitud del Bodhisattva. Recuerdo que estamos trabajando este texto de la Mazopa, que desafortunadamente todavía no está en castellano. Creo que en internet y en inglés se puede conseguir, me parece que gratuito. Y desde luego vale la pena un montón. La actitud del Bodhisattva se llama. Entonces, en este segundo capítulo, aquí básicamente en este capítulo habla de que todo depende de nuestra actitud. Y es una introducción con la que la Mazopa arranca para darnos cuenta y señalar la importancia de generar una buena actitud, una buena intención en las actividades que llevamos a cabo, ¿ok? Entonces, en principio, la Mazopa Rinpoche lo primero que empieza resaltando es el tomar conciencia de lo afortunado que es nuestra vida. Normalmente, todos pensamos que nuestra vida es una desgracia, ¿no? Siempre pensamos que nos faltan muchas cosas. Siempre parece que lo vemos todo como en negativo. En vez de ver el positivo, en vez de ver las cosas que funcionan, siempre estamos fijándonos en lo que no funciona. Y es como que le damos vida a lo que no funciona. Es como un mantra negativo, por así decirlo. Me falta esto, me falta aquello. Estamos repitiéndonos continuamente las cosas que no van bien. Y así estamos dando fuerza a ello. Pero, sin embargo, realmente no hace falta mirar demasiado allá, irnos demasiado lejos para darnos cuenta de que nos quedemos como estamos. Porque las cosas pueden ir a mucho peor, ¿sí o no? Nada más que abramos un poco los ojos al caminar en la calle. Es decir, hay muchísima gente que está muchísimo peor que nosotros. Si ponemos la tele ya para que la broma, ¿no? Las noticias. O sea, realmente estamos siempre percibiendo todas las cosas que no funcionan bien, pero es que hay muchas cosas que ya, incluso con todas las carencias que tengamos, con todos los problemas que tengamos, hay muchas cosas que sí funcionan bien en nuestra vida. Y hay muchas cosas que pueden funcionar todavía mucho mejor. Y tenemos ese potencial de que nuestra vida funcione mucho mejor. Se trata de aprender a ver cómo hacemos que esta vida funcione mejor, ¿ok? Entonces, la mazopa empieza alentándonos, ¿no? A hacer esa reflexión de darnos cuenta de lo afortunado de nuestra vida. Tal como lo orienta aquí, os recuerdo que esto son enseñanzas que se dio a una determinada audiencia de estudiantes y estudiantes ya de budismo muy antiguos que habían conocido a grandes maestros y empieza a resaltar, ¿no?, las cualidades de haber podido encontrar en la vida a seres tan excepcionales que son fuente de inspiración, ¿ok? Y aunque ese a lo mejor no sea el caso de la mayoría de los que están aquí o que estamos aquí, pero el hecho, por un lado, de tener una vida humana, el hecho de que nuestros sentidos estén funcionando. Vivimos en un país que, en fin, de golfos, ¿verdad? Pero hay países todavía más golfos, ¿no? Hay regímenes todavía peores que estos. Hay una cierta... hay libertad, no estamos todavía con las metralletas, ¿no? Es decir, la situación en otros países es muchísimo peor que la nuestra, ¿sí o no? Entonces, y luego, por otro lado, por difícil que sea esta época, es que hoy por hoy tenemos acceso a todo. Además del Internet, desde luego, tenemos todas las líneas aéreas de bajo coste que te permiten hacer bastantes viajes. Tenemos maestros increíbles todavía vivos en este planeta y eso es francamente maravilloso. Tenemos grandes ejemplos y personas que nos inspiran y tenemos acceso a poder recibir esa inspiración, esas enseñanzas, ¿sí o no? Y luego tenemos este lugar que tampoco... que realmente es tener muchísimo, sinceramente. Bueno, Guesela muchas veces nos lo repite y yo, pues, le tomo el testigo, también lo repito. Tener este lugar que realmente aquí todo lo que... el único propósito de un lugar como este y de todo lo que aquí se hace, como Guesela Lansan siempre dice, es que seamos mejores personas. Venimos aquí a aprender a ser mejores personas. ¡Jo! No es tan fácil. No hay tantos sitios que te ayuden o que te inspiren, ¿no?, para ser mejor persona. Y el ser mejor persona es algo que te beneficia a ti, te da felicidad inmediata a ti y crea... inmediatamente está siendo como una célula de bienestar para los demás. Cuanto más felices seamos cada uno de nosotros, cuanto mejor persona seamos, más felices seremos, más felices podremos contagiar a los demás, ¿sí o no? Entonces, el poder tener un sitio como este, en el que todo lo que... todo va en esa dirección, todas las enseñanzas de Buda van en esa dirección y todo lo que aquí escuchamos va en esa dirección, en aprender a desarrollar nuestro corazón, a tener un corazón más bondadoso, más compasivo, más comprometido. Pues eso también es algo muy especial, sinceramente. Y no solamente el que tengamos el sitio, sino que tengamos un cierto interés. Porque, claro, tenemos el sitio, pero todos los vecinos están en su casa. No les interesa. Es decir, podemos estar... También su Santiago de Alaylama, ¿no? Está allí viviendo en India y tú puedes tener tu chai sopa allí a 20 metros o a 50 metros donde vives o ante el Alaylama, pero no te interesa a lo más mínimo lo que dice y no te beneficias, ¿sí o no? Hombre, algo te beneficias, por lo menos del consumo que te hacen allí y de la presencia de estos seres extraordinarios. Pero no recibes realmente la energía ni las enseñanzas de un ser tan extraordinario. Entonces, el mero hecho de tener un cierto interés ya es algo que... Es decir, todas estas causas y condiciones reunidas nos están dando las herramientas para ser más felices, para ser mejores personas y para hacer más felices a los demás. Entonces, Rinpoche empieza con esa reflexión. Toma conciencia de lo extraordinario de tu vida. De lo extraordinario de tu vida al haberse reunido todas esas condiciones. Porque realmente nuestra vida hay muchas condiciones extraordinarias y se trata de saber aprovecharlas. Y el por qué... Esta reflexión siempre te va a parecer... Abres cualquiera de los libros que tenemos ahí y casi, casi seguro que en las primeras 20 páginas te van a hablar de eso. Todas las enseñanzas en sus primeras páginas te van a hablar de la importancia de reconocer lo extraordinario de tu vida y por qué nos animan a eso. Pues para no desperdiciarla, para no malgastarla. Porque tenemos algo extraordinario entre manos, pero si no reconocemos su valor, no le estamos sacando todo el jugo, todo lo que nos puede aportar. Entonces, tanto más reconozcamos que es algo raro. De hecho, se suele decir una vida de libertades y dones que es algo raro de obtener, difícil de obtener. Porque cuando empiezas a mirar, realmente no hay tantas... No es tan fácil que se reúnan tantas condiciones en nuestra vida. ¿Y por qué es también extraordinario? Porque realmente con todas estas condiciones nos permite conocer las herramientas para poder trabajar con todas esas actitudes, pensamientos, tendencias dolorosas de nuestra mente. Todos, en mayor o menor bendida, estamos aquí porque queremos estar un poquito mejor. ¿Sí o no? De hecho, casi todo lo que hacemos en nuestra vida va en esa dirección, a estar más tranquilos, más satisfechos, más felices, pero hay que aprender a cómo serlo, ¿no? Entonces, el tener estas condiciones en nuestra vida, especialmente habiendo encontrado métodos o enseñanzas que te ayudan a reflexionar, que te ayudan a conocer cómo funciona tu mente, a conocer cómo poder... Porque claro, todos sabemos que tenemos que ser mejores personas, pero bueno, ¿y cómo se logra? Todas las religiones nos dicen ser bondadoso, ser compasivo, genera paciencia... Todos nos hablan de esto, pero no es cuestión de coger... No es así de fácil como decir, bueno, aprieto un botón y ya soy mejor persona. No. Nos hemos educado en ser malas personas, perdonad, pero lo hemos alimentado. Es decir, nos es mucho más fácil enfadarnos, por ejemplo, nos es mucho más fácil ser egoístas, ¿sí o no?, que ser desprendidos, generosos, pacientes, etcétera. Entonces, pero hemos llegado a ser egoístas, impacientes, intolerantes, etcétera, pues con cada una de nuestras acciones, cada día alimentándolo. Ahora de lo que se trata es de darnos cuenta de que eso no nos da la felicidad que buscábamos, al revés, nos la está quitando. Entonces, empezar a cultivar otras actitudes, primero a quitar la fuerza a todos esos oscurecimientos de nuestra mente y cultivar otras mentes, otras actitudes que nos dan esa paz, esa serenidad, esa felicidad que buscamos, ¿ok? Entonces, Rinpoche empieza hablando, como os digo, de eso, ¿no?, de la importancia de reconocer lo afortunado de nuestra vida para realmente sacar toda su esencia. No me voy a extender mucho más en este tema de la importancia del renacimiento humano, seguro que saldrá más adelante, ¿no? Y luego, una vez hace esta pequeña introducción, continúa con una reflexión sobre el que esta oportunidad que ahora tenemos no sabemos cuándo va a acabar y que es definitivo que va a acabar, ¿eh? En concreto, Rinpoche dice, no podemos saber cuándo vamos a morir. Y esto, pues, es algo que no nos gusta ni escuchar, ¿no? No nos gusta ni escuchar y también es una de las reflexiones más vitales que incorporemos en nuestra vida. Si a cualquiera de nosotros, y puede que hayamos tenido esa experiencia o puede que algún familiar cercano o algún amigo la haya tenido a la luz de que te queda poco tiempo de vida, ¿no? Vas a... Estás tan normal, vas al médico, te hacen una analítica y dices, lo tienes duro, ¿no? Si has pasado por esa experiencia o si alguna persona cercana tuya ha pasado por esa experiencia, cuando realmente tomas conciencia de decir, ostras, que la cosa vea en serio, que puede estar a la vuelta de la esquina, ¿sí o no? Tienes otra perspectiva del mundo, totalmente diferente, ¿no? Las cosas como que se sitúan, las cosas que tienen valor se manifiestan con mayor claridad y lo que no tiene tanta importancia se difumina, ¿sí o no? De repente no te interesan las mismas cosas, ¿eh? Vives con... ¿eh? ¿Perdona? Valoras más lo que es importante de valorar, ¿sí o no? Entonces, esa es la razón por la de reflexionar en que efectivamente esta vida es algo efímero, en cualquier momento se acaba. Eso es algo que intelectualmente todos lo sabemos, pero no está para nada asumido, no está para nada integrado, ¿eh? Van apareciendo canas, van apareciendo arrugas, van apareciendo kilos o desapareciendo, ¿no? Dicen o que te secas o que te... no sé qué, ¿no? Exacto, o te mojamos o te jamonas, ¿no? Es decir, va pasando el tiempo, es decir, la muerte, el envejecimiento no empieza a partir de los 60, ¿no? Perdonar, empieza desde que nacemos, ¿no? Lo que pasa es que se empieza a manifestar obviamente a partir de determinados signos externos, ¿no? Entonces, y van pasando ese tiempo pero tu sensación mental de duración de vida no se ha acortado, parece que sigues estando tan lejos de la muerte como 30 años atrás o como... Y eso lo podemos ver todos nosotros, es decir, cuando tenías a lo mejor 20 años los 40 te parecía ya que para la tumba, sí o no, y los 60 para qué, ¿sabes? Eso te parecía terrible, ¿no? Pero sin embargo llegas a esas edades y sigue... Y tu sensación de lo de que vas a dejar esta vida sigue estando a la misma distancia de lejos. No es que digas, ostras, que la cosa ya me queda... No sé, a lo mejor cuando lleguemos... Si llegamos a los 90 ya no, ya... Espero yo que nos lo creamos más, pero que psicológicamente no es algo que tengamos integrado, ¿no? Y es importante, realmente, es también una de las primeras reflexiones y no solo en el budismo, en todas las tradiciones espirituales, el reflexionar sobre la muerte es una de las cosas más importantes porque nos ayuda realmente a despertar, ¿eh? Nos ayuda a despertar y a valorar lo que ya tenemos en nuestra vida, ¿ok? Y saber aprovecharlo, sobre todo, ¿eh? Porque, claro, si tienes... Es como a veces te ponen en las enseñanzas un ejemplo, ¿no? Si hay un... Yo qué sé, un mendigo, alguien que está en la calle y a lo mejor está viviendo en un lugar donde está escondido un tesoro, si no descubre ese tesoro, pues va a pasar una vida muy mísera, ¿sí o no? Pero si fuera... Si de repente descubriera que tiene ahí el tesoro que le puede sacar de esa indigencia y de esas... De esa dificultad en su vida, pues podría aprovecharlo. Pues eso es nuestra situación. Tenemos un tesoro que tenemos que descubrir porque nos puede sacar realmente de un gran sufrimiento, no solo del presente de esta vida, sino de... Todavía de mucho más gordo de lo que tiene que venir en vidas futuras, que la película ojalá acabara con esta vida, pero desde luego según la experiencia de los que han limpiado de los Budas o de los seres que han eliminado todos los oscurecimientos de su mente, nos hablan de que la vida no acaba... O la experiencia consciente no acaba cuando acaba este cuerpo, ¿ok? Entonces, es importante tomar esa... tomar esa conciencia de que nos vamos a ir para prepararnos para ese momento y para prepararnos para la trayectoria que quiera que vaya a venir, ¿eh? Porque es... Por otro lado, es lo único que es definitivo que va a suceder en nuestra vida, ¿no? Hacemos planes para todo. Para mañana, para pasar mañana, para las... Hay vacaciones el jueves, creo. Me he enterado hoy. Pues seguro que ya más o menos hay algunos planes para el jueves. Pero quién sabe... San Vicente. Pero quién sabe si vamos a llegar al jueves. Lo único certero que sabemos que va a llegar es que esto, que el cadáver lo llevamos puesto. El cadáver lo llevamos puesto. Basta tan solo que no vuelva a una respiración y eso que parece tan lejano, vidas futuras, se presenta. ¿Ok? Entonces Rinpoche nos habla con palabras muy poderosas. Realmente, a mí me gustan más en inglés incluso, será porque vienen sus palabras, pero palabras que dejan una buena huella en la mente. Y nos dice nuestra vida no dura siempre y habla que eso también en muchos versos y en muchas enseñanzas te dice tu vida es como un relámpago en una noche oscura que por unos momentos reluce, sale a la luz para volverse a la oscuridad. Es decir, todo esto que nos parece tan sólido, tan duradero, tan consistente, un relámpago que es nada, unos momentos, un flash, ves algo y se acaba, ¿no? Bueno, pues algo así nuestra vida. Y de hecho hablan de las experiencias cuando llega el momento de la muerte el vivir tu vida como si hubiera sido pues realmente algo muy rápido, como un sueño, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos recuerda Rinpoche, no dura, no dura siempre nuestra vida, ¿no? Y no dura siempre nuestra vida porque hay, por un lado, porque hay muchas condiciones para la muerte, es decir, casi, casi lo raro es estar vivo cuando te pones a pensarlo porque hay más factores que podrían ocasionar la muerte que nos mantengan vivos y no solo es... Y se te cae la casa encima. Y se te cae la casa encima. Está, claro que está bien lo que estás diciendo pero que sepáis... Y se reír de casa en el coche. No, es que no hace falta salir de casa para que no se sorprenda la muerte. ¿Cuántos se van a ir hoy a la cama y no se van a levantar? Comprendo que el escuchar estas cosas inquiete y... Y hay un tipo de inquietud que es saludable y otra que no lo es. De hecho, como a veces os he hablado a los que ya tenemos más de contacto, hay una buena reflexión sobre la muerte en un libro publicado por la mazopa Rinpoche que se llama miedo saludable. Entonces, efectivamente, tan pronto escuchamos hablar de la muerte, te inquietas, te inquietas, no es algo grato. Y nuestra actitud, aunque seamos adultos, es que lo que no es grato miro para otro lado, sí o no. Entonces, es una actitud que nos ayuda, es una actitud que nos va a ayudar a afrontar o no sería mejor que reconocer que hay un temor y decir, ok, vamos a ver cómo me preparo yo para esto. Y todo el propósito de estas reflexiones es para prepararnos para lo que nos inquieta. Y eso por un lado y por otro lado para aprovechar realmente lo que es esta vida, que hay mucho que aprovechar en esta vida. Entonces, hay un temor que no es saludable, que es el del inmovilismo, ¿no? O el que te paraliza, eso no sirve para nada. Pero, por ejemplo, si supiéramos que aquí se organiza un incendio en esta finca, el temor te hace salir corriendo, ¿sí o no? Es un temor sano. Si no lo temes, te quedas aquí y te afecta, ¿correcto? Entonces, hay un temor que sí que nos va a ayudar a remediar lo que produce temor y otro temor que no nos va a ayudar. Entonces, tenemos que saber realmente utilizar, saber reflexionar y darnos cuenta de que si tememos algo hay que prepararse para eso que se teme. Y eso es algo a ir descubriendo poco a poco. El Buda nos va a decir diferentes metodologías que nosotros tenemos que analizarlas por nuestra experiencia y ver lo que es aplicable o no en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, Rinpoche nos dice y esa es una de las reflexiones porque, bueno, ya casi todos habéis escuchado cómo el budismo presenta esta reflexión de tomar conciencia sobre la muerte, ¿no? Pero aquí Rinpoche nos extiende demasiado pero sí que te dice hay muchas condiciones realmente que favorecen el que tu vida se pueda acabar no viene con tarjeta de visita a la muerte, no es que sea algo que bueno, que necesariamente vayas a pasar un proceso de enfermedad, vayas a estar un tiempo, etcétera, no. Cualquier cosa, tenemos un organismo increíble, ¿no? En el que está todo coordinado, una tontería de nada que vaya por su cuenta, que deje de estar coordinada, acaba, desequilibra tus elementos ya de muy buenas y puede ser muy rápido y esa es verdad, es decir, todos tenemos ya una edad y eso significa que ya tenemos conocimiento de muchas personas que se han ido por tantas y tantas y tantas causas tan variadas, ¿sí o no? Entonces, eso es algo a reflexionar. Entonces, Rinpoche dice, ah, esto también me gusta mucho, es fuerte, prepararos, dice, a menudo oímos que tal persona tiene cáncer, que tal otra tiene cáncer. Dice, quizás, tarde o temprano, tu nombre irá seguido de la palabra cáncer, pero entremedio con la palabra tiene, ¿no? Es decir, no, porque parece que sean cosas de otro, pero claro, paloma tiene cáncer, por ejemplo, ¿no? Cuando, eso llegará un momento que puede ser perfectamente, ¿sí o no? Entonces, es algo a tener en cuenta, porque así efectivamente va a suceder y exactamente igual que le sucede a otros, llegará el momento en que tu nombre puede ir asociado a eso, ¿sí o no? E igual que nosotros ahora hablamos de que, ¿te has enterado de que tal persona le ha pasado esto? Hablarán de que a nosotros nos ha pasado aquello, ¿no? O también a veces dice Rinpoche, igual que ahora hablamos, ¿no? Dice a veces cuando se reflexiona sobre esto de la muerte dice en su momento tu nombre irá asociado a la palabra ha muerto, ¿no? Dice, y lo que quedará de ti es eso que circula entre los emails, entre los mensajes de teléfono, entre las palabras, etcétera, ¿ok? Entonces, nosotros podemos ser los próximos y es lo que nos va a ayudar, pues eso, resaltando Rinpoche, y todo esto lo habla para romper un gran obstáculo que nos causa sufrimiento, que nos impide despertar, que nos impide aprovechar nuestra vida que es el concepto de permanencia, ¿eh? Vivimos creyendo que nuestra vida va a durar mucho tiempo, creyendo que las personas con las que estamos van a durar mucho tiempo, nos aferramos a las cosas, estamos completamente, perdón, alucinados, es decir, como si estuviéramos drogados, vamos completamente opuestos a la realidad, no hay nada, todo cambia, todo es efímero, todo está, va desintegrándose, pero nosotros no fluimos de acuerdo a cómo son las cosas y sufrimos, no fluimos y sufrimos, ¿por qué? porque esperamos que las cosas, nos aferramos a las cosas opuesto a cómo existen, opuesto a la realidad, ¿no? Nos aferramos a nuestro cuerpo físico, a nuestra apariencia, a nuestra energía, a las relaciones que establecemos, no hay nada más cambiante, es decir, nuestra mente está en continuo cambio, no podemos pensar que las personas vayamos a permanecer igual siempre, sí o no, en nuestras emociones, en nuestros intereses en común, ¿no? o nuestros objetos, todo está cambiando, entonces, tanto más vayamos en oposición a la realidad, pues, la realidad no coopera, la realidad no coopera y por tanto, claro, que vamos a frustrarnos cuando muestre su verdadero rostro de lo efímero, ¿ok? Y entonces, esto es lo importante, ¿no? romper ese concepto de permanencia que es realmente uno de los principales obstáculos que tenemos para el despertar, para sacar lo mejor que hay de nosotros y aprovechar realmente todo nuestro potencial, al tener esa mente de que vamos a vivir mucho tiempo, vamos a durar mucho tiempo, tenemos tiempo, etcétera, eso nos hace estar totalmente distraídos en cosas sin sentido, no solamente en cosas sin sentido, sino en cosas que además aportan mayor confusión, mayor ajetreo, mayor movimiento, mayor dolor, mayor opresión, ¿sí o no? Démonos cuenta realmente cómo dedicamos nuestras 24 horas al día, ¿no? Cómo alimentamos nuestra mente o qué actividades llevamos a cabo, ¿no? Siempre en un alto porcentaje todo va motivado por el apego y todo va motivado por el apego y en todas sus diferentes variedades y sus diferentes ramas y lo único que estamos alimentando es justamente lo opuesto a la felicidad que buscamos, estamos alimentando un monstruo, hasta luego, bonito, estamos alimentando un monstruo, ¿ok? Y es precisamente por ese concepto de permanencia, de que tenemos mucho tiempo, no acabamos de apreciar lo que tenemos entre manos, ¿ok? Entonces, la mazopa nos dice, dice, la vida es muy corta y no queda mucho tiempo. A mí es que me encantan todas estas frases, ¿no? Y os aconsejo, a mí me ayuda, no sé si a lo mejor alguno os puede ayudar, el que las cosas que veáis para vosotros, que tiene una resonancia, que os hace un clic en la mente, que os da una pequeña chispa como de despertar o de atención, que os las aprendáis o que os las pongáis vuestros mensajitos por aquí o por allá o que os lo repitáis, ¿no? Porque realmente, a mí me gusta mucho, por ejemplo, yo que sé, pues a veces llevo tarjetitas, ¿no? con alguna frase que, bueno, simplemente la coges y que cuando la has leído, cuando has reflexionado o has meditado en ella, has tenido una cierta, has sintonizado, ¿no? con el contenido o el mensaje de esa reflexión, pues el que eso te acompañe, porque realmente de lo que se trata es de familiarizar nuestra mente con aspectos más cercanos a la realidad. Daros cuenta que estamos muy desequilibrados, o sea, estamos totalmente familiarizados con cosas, pues eso, con este concepto de permanencia, ¿no? O estamos familiarizados con el concepto de, con el enfado o familiarizados con el apego, sí o no. Entonces, aunque cuando estudiamos, cuando escuchamos enseñanzas, cuando leemos un texto, pues sí, comprendemos que no es, que es doloroso dejarse llevar por la actitud egocéntrica, pero solo lo recordamos unas fracciones de segundos cuando lo escuchas, ¿sí o no? Cerramos el libro y ya se nos ha olvidado todo, ¿no? Entonces, el que podamos rescatar algunos de esos pensamientos y masticarlos, masticarlos durante nuestra día a día cotidiana va a ayudar a ir compensando ese desequilibrio que nos tiene, que nos lleva hacia los conceptos erróneos o las actitudes negativas, porque en realidad cuando hablamos de meditación se trata de eso, de familiarizar nuestra mente con lo virtuoso, de familiarizar nuestra mente con su propia naturaleza, que la propia naturaleza de la mente está, es decir, todas estas tendencias negativas, ¿no? O estas emociones negativas como puede ser el enfado, la envidia, los celos, el egoísmo, etcétera, lo único bueno del asunto es que los cimientos donde se asientan son falsos, son cimientos falsos en el sentido de que están asentados sobre una distorsión de la realidad, sentimos apego o atracción hacia las personas, los objetos, las situaciones en base a que hemos exagerado las cualidades de ese objeto o de esa persona, hemos exagerado, hemos dejado aparte, fuera, todo lo que es desagradable de esa situación, parece que todo es maravilloso, ¿no? Y hemos creado algo que no existe, ¿no? Lo mismo con personas como con objetos, ¿no? te compras, yo qué sé, el nuevo ordenador de turno, como es mi caso ahora, o lo que quiera que sea, al principio parece que va a ser una maravilla, pero no, con cada nuevo objeto o con cada nueva cosa que incorporas en tu vida vienen las contraindicaciones, los efectos, como lo de las medicinas, ¿qué dice? Los efectos secundarios, o sea, nada viene perfecto, ¿sí o no? Entonces, de lo que se trata es de darnos cuenta de que vale, tiene algunas cualidades, lo que quiera que sea, la persona, la situación, el ordenador, lo que quiera que sea, pero no es, desde luego, la respuesta a todos tus problemas. Contemplar, es decir, es abrir nuestra perspectiva, ¿sí o no? Abrir nuestra perspectiva y contemplar con mayor claridad y más de acuerdo a la realidad cómo existe la persona o las situaciones, ¿ok? Entonces, ¿y esto por qué lo decía? Lo de, era en relación a de los engaños, o no lo sé. Lo de esto es en referencia a que esos sentimientos tienen una base de paz. Ah, cierto, esa era la cosa. Es por eso he empezado. Es decir, que la meditación tiene que ver con eso, con cultivar mentes felices, mentes virtuosas, acercarnos a la realidad, acercarnos a la naturaleza de nuestra mente que está libre de esos oscurecimientos que están basados en una percepción falsa tanto de nosotros como de lo que percibimos, ¿ok? Bueno, continuando un poco con lo que habla la mazopa Rinpoche. La vida es muy corta y no queda mucho tiempo. Sí, realmente esto, es cierto que, claro, todas estas sentencias hay que saber incorporarlas en nuestra vida y cierto que si uno no conoce las herramientas para utilizar, para sacar provecho, para realmente dar un buen uso a lo que es esta vida humana, angustia mucho más, por supuesto. Si no tenemos las herramientas de lo que es lo que te puede ofrecer pues un camino espiritual para aprovechar la vida, pues claro que te dice que a muy poco tiempo pues eso te angustia, pero por suerte podemos conocer esas herramientas que nos ayuden realmente a saber vivir, a saber morir y a poder enfrentar bien esos momentos, ¿ok? luego ¿qué más nos dice Rinpoche? Bueno, continúa con esta reflexión, dice hay muchas condiciones que sostienen la vida y aún esas condiciones que sostienen la vida pueden volverse circunstancias para la muerte, una medicina, un alimento, la casa, no hace falta salir de casa, efectivamente, muchas situaciones y luego empieza a hablar para ilustrar pues eso, cómo hay tantas circunstancias que pueden llevarnos, que pueden acabar con nuestra vida, nos habla de la historia de la que fue la primera monja occidental en tomar, bueno, la primera mujer occidental en tomar la ordenación como monja budista del budismo tibetano, Sisters Barra, ¿no? Entonces empieza y bueno, básicamente es una mujer que ayudó mucho cuando los tibetanos salieron del Tíbet, al exilio y bueno, básicamente cómo murió esta mujer fue pues en un corrimiento de tierras en su casa que se derrumbó y que bueno, que estaba intentando sacar las cosas de valor y murió con una bolsa del dinero en la mano y el paraguas en la otra, ¿no? Entonces empieza a hablar de esta historia para ilustrar cómo en cualquier circunstancia realmente nos llega y eso lo une con, se extiende con otra historia que quiero comentar algo porque Rinpoche, bueno, como todos los maestros cuentan a veces muchas historias y todas tienen y de todas podemos aprender algo, ¿no? Entonces, pues aunque parece que nos separa un poco del tema con el que ha iniciado la mazopa, realmente hay también un contenido para reflexionar, ¿no? y empieza a hablar en relación con la historia de esta mujer cuando los lamas salieron, los lamas, los monjes, los tibetanos, cuando escaparon de Tíbet por la ocupación china y cómo, pues cerca de 1.500 de ellos pudieron, fueron acogidos en una zona en la India, en lo que se llama Buksa, que era el campo de, había sido la prisión de Nehru y de Gandhi cuando las revueltas de la independencia de la India, ¿no? Entonces, la mazopa Rinpoche empieza a describir la situación de cómo vivían allí en Buksa. Eso es algo que los que habéis venido por aquí a veces más a las enseñanzas, especialmente con Gesela, quizás lo habéis oído de él, pero es francamente inspirador, conmovedor, saber realmente cómo estos monjes, estas personas pudieron mantener ese nivel de meditación, de estudio, de formación en condiciones tan duras, tan difíciles y que es gracias precisamente a ese sacrificio y a esa dedicación total de todos estos seres que hoy por hoy el budismo, el budismo tibetano pervive y ha llegado aquí, a Nagarjuna, y ha llegado aquí a Occidente. porque nos parece eso como, bueno, algo a lo que no le damos más importancia, pero realmente si no llega a ser por la formación y por el sacrificio que todos, incluyendo que se lanzan, que fue uno de los que estuvo allí acogido en Buksa, ¿no? por el nivel de práctica y de estudio y de meditación que establecieron, de ahí se formaron los grandes maestros que todavía tenemos hoy por hoy en Occidente, en el mundo, algunos de ellos en nuestros centros en Occidente, otros ya se han ido, entonces la mazopan Rinpoche empieza a hablar de esas condiciones y de cómo realmente, pues el que hoy por hoy tenga el budismo tibetano haya podido llegar a nuestros oídos es gracias a ese esfuerzo que hicieron todos esos maestros, esos monjes que luego fueron los que empezaron a educar a los diferentes monjes cuando se establecieron las universidades monásticas en diferentes partes de la India y esto lo comparto, ¿no? y porque realmente nosotros tenemos todas las, vamos, como una vez decía Geshe Lanshan, tenemos la mesa llena de rotuladores, ¿no?, para escribir anotaciones y demás, Geshe Lanshan nos contaba que por el cabo ellos salieron de la India de Tíbet con lo opuesto, ¿eh?, y prácticamente y claro, pero tenían que estudiar, memorizar los textos y demás y a lo mejor había un texto y se pasaban la página de uno a otro y lo que hacían para poder escribir y copiar esos textos con velas, a mí me acuerdo cuando lo contó eso, me llamó mucho la atención, ¿no?, pones ahí la vela, pones un papel, se ennegrece un poco y luego sacan el carboncillo y de eso hacen la tinta y nosotros tenemos todos unos rotuladores, ¿no?, y no tenían nada para, es decir, nosotros estudiamos tomando apuntes, grabando, podemos volver a escuchar las enseñanzas, el sistema de estudio de ellos era lo que cabe aquí, lo que cabe aquí, eso es loable, ¿sí o no?, entonces, gracias, es decir, tenemos todas las condiciones y no acabamos de coger la esencia, ellos tenían condiciones y siempre parece que decimos, no tengo tiempo, me falta esto, me falta lo demás allá, etcétera, etcétera, ellos no tenían nada y toda su vida estaba completamente dedicada a transformarse y a cultivar su mente, entonces, eso es algo que tenemos que aprender, ¿ok? Luego, ¿qué más nos dice la Mazopa Rinpoche? Ah, luego pasa a hablar de cuál es la verdadera meditación, enfatizando que la verdadera meditación realmente es el Lam Rim, casi todos ya habéis escuchado esta palabra de Lam Rim, Lam Rim o camino gradual, todas que condensan, son las enseñanzas que condensan pues los puntos esenciales de todas las, la abundancia de las enseñanzas que dio el Buda, están condensadas en estos textos del camino gradual, de hecho se llama los estadios del camino gradual a la iluminación, de todas las enseñanzas del Buda presentadas de forma progresiva para poder ir eliminando como los obstáculos de nuestra mente, los engaños, los oscurecimientos de nuestra mente e ir gradualmente despertando las cualidades que necesitamos hasta llegar al pleno desarrollo de todo nuestro potencial, que ese pleno desarrollo es lo que llamamos Buda o Sangye. La palabra Sangye tiene, que es en tibetano, como se dice, supongo yo, no sé si será sánscrito, no, creo que es tibetano, la palabra, la sílaba Sang quiere decir que has eliminado todos los oscurecimientos, la sílaba Gye que has desarrollado todas las cualidades y todos los seres tenemos esa capacidad de limpiar, precisamente por lo que hablábamos antes, de que los oscurecimientos, los engaños, el egoísmo no son algo intrínseco a la mente, es algo que lo hemos alimentado y que se basa en una distorsión, en una mala, en una visión falsa. Entonces, nuestra mente, tenemos la capacidad, como depende de causas y condiciones, de que podemos eliminar esos engaños y podemos cultivar todo el potencial positivo que hay en nuestra mente, y cuando eso se logra, eso es el estado de Buda, cuando estamos hablando de Buda, estamos hablando de lograr ese estado. Entonces, Rinpoche enfatiza, dice, como no sabemos cuándo llegará la muerte, por eso es tan importante estudiar el Lanrin. Y enfatiza, a veces, cuando escuchamos las enseñanzas, vamos a escuchar muchas diferentes enseñanzas, métodos de meditación y demás, y puede parecernos a veces que hay métodos como muy avanzados, por ejemplo, lo escuchas hablar del tantra, que te dicen que en una vida puedes lograr la iluminación o de algunos tipos de meditación y mentalmente piensas, oh, eso es más importante que el trabajar en generar la renuncia, generar la mente que se compromete con el beneficio de los seres, etcétera. Y aquí la mazopa Rinpoche nos está diciendo no, lo que verdaderamente va a transformar tu mente es ese cultivar tu mente a través de esos estadios graduales, progresivos para el despertar. La palabra iluminación quiere decir el despertar de nuestra mente. Y de hecho menciona a Pavón Karimpoche. Pavón Karimpoche es el autor del texto de Lanrin, el de la liberación en la palma de la mano, que algunos de vosotros lo conocéis o incluso lo habéis estudiado. Entonces, Pavón Karimpoche menciona especialmente en ese texto y dice es mucho más beneficioso meditar en el Lanrin que recitar millones de mantras de un mani pemejón, por ejemplo, o que ver al propio Buda. Y la mazopa enfatiza, dice, el mero hecho de poder ver al Buda, dice, eso, vale, vas a recibir bendiciones si uno llega a ver al Buda en persona. Vas a recibir bendiciones, eso va a ser una gran inspiración para tu mente, pero eso por sí mismo no elimina no elimina la negatividad de tu mente. Eso por sí mismo no despierta tu mente a la renuncia, a la mente de la compasión, a la sabiduría que comprende cómo existen los fenómenos. Entonces, enfatiza. Solo por hacer esa recitación de mantras o por ver al Buda, eso no va a transformar tu vida y lo que necesitamos es transformar nuestra mente. Lo que necesitamos son esas realizaciones del Landring, ¿ok? Especialmente generar los tres aspectos principales, el de la renuncia, la bodhichitta y la sabiduría que comprende cómo existen los fenómenos, la sabiduría de la vacuidad. Dice, lo que necesitamos son realizaciones, son realizaciones. Dice, los engaños nos eliminan solo por ver al Buda. Entonces, presenta muy escuetamente realmente el proceso, el proceso para llegar a ese despertar de la mente. Dice, las realizaciones que necesitamos, primero, generar esa confianza o esa devoción correcta con el maestro espiritual. Los que venís por aquí varias veces y si habéis leído alguna oración, también las oraciones empiezan el fundamento de todas las cualidades es la correcta devoción al amigo espiritual, ¿no? De ahí vienen todas las cualidades. Es también un tema difícil porque para empezar pues cuesta realmente apreciar y encontrar a alguien que reconozcas como el maestro, los maestros que te puedan ayudar al despertar y cuesta tener una relación totalmente pura y una actitud correcta hacia los que te están enseñando el camino. Pero realmente si logramos desarrollar esa relación correcta, esa confianza, esa devoción, ese aprecio y esa gratitud hacia quien te está mostrando el camino realmente vas a beneficiarte muchísimo y no es casual que nos digan en los textos es la raíz o el fundamento de todas las buenas cualidades porque realmente como también nos dicen a veces las enseñanzas cuando se reflexiona sobre este aspecto sin el maestro, sin el gurú no hay Buda. empezamos a escuchar de Buda gracias al gurú gracias al maestro ¿sí o no? Entonces el maestro ejerce ese papel de inspirar lo mejor de ayudarnos a descubrir lo mejor que hay en nosotros ¿no? De empezar a generar esa aspiración de querer llegar a ser como él un ser bondadoso compasivo paciente despierto comprometido etcétera ¿ok? Entonces Rinpoche nos dice la primera realización esa devoción al gurú porque a partir de tener una buena relación una relación correcta eso va a preparar a llenar el terreno para que tu mente crezca en el resto de las realizaciones ¿ok? Dice luego necesitamos generar la mente de la renuncia y esta va a ser la que va a cortar con el apego y cuando hablamos de la mente de la renuncia y en el Lanrin en las enseñanzas del camino gradual pues hay todo un adiestramiento de reflexión hasta llegar a generar esa mente que que no se deja engañar por así decirlo yo la mente de la renuncia la vería un poco así no dejarte engañar por las apariencias o por las perfecciones sansáricas ¿no? Normalmente toda nuestra vida está impulsada por el apego con la esperanza de obtener satisfacción de obtener felicidad pero no no reflexionamos detenidamente si realmente está satisfacer todas todos nuestros sentidos o dejarnos llevar por esa mente del deseo y del apego si realmente lo sacia o lejos de saciarlo está agitando más y más nuestra mente ¿eh? De hecho es como beber seguir la mazopa a menudo dice ¿no? Seguir al deseo seguir al apego es como pretender saciar tu sed con agua salada necesitas más necesitas más necesitas más y lejos de saciarte tu sed va en aumento y eso lo podemos ver un poquito con nosotros y la nevera por ejemplo o cualquier cosa de estas que te guste cualquier cosa que te guste un poco ¿no? coges un poquito te te satisface quieres mantener quieres mantener esa sensación placentera necesitas otra dosis y claro la dosis tiene un efecto pero no lo puedes mantener mucho más necesitas otra dosis y continúas 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 y el efecto que te da es el opuesto ¿sí o no? y no solo eso sino si realmente miramos con la lupa de la atención ¿no? a nuestra mente esa mente que quiere retener eso es dolorosa es 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 un un rollo nos hace trabajar mucho ¿no? te tiene muy esclavizada de hecho la palabra pego pues hombre no es casual describe muy bien pegado a algo ¿no? podemos estar por cierto encima ¿no? entonces realmente es como que tu mente está y de nuevo es ir a contracorriente ir opuesto a la realidad ¿sí o no? porque primero y claro y a eso a esa primer sensación de satisfacción lo interpretas como guay lo interpretas como agradable placentero etcétera y claro pues como lo interpretas como tal y además daros cuenta que realmente o sea la cualidad de placentero se la hemos impuesto nosotros ¿no? la patatita frita es patata es mi objeto de perdición la patatita frita quita sal la grasita esa y lo que quiera que sea ¿no? no es más que eso pero nosotros le hemos puesto le hemos adjudicado un valor ¿sí o no? entonces se nos olvida que hemos adjudicado nosotros ese valor y claro como parece que en sí está riquísima quiero más quiero poseerla cuando en realidad siempre la has poseído porque eres tú quien ha creado ese objeto de apego ¿sí o no? entonces sin darnos cuenta de eso volvemos a ir en contra de la realidad y siempre que vamos en contra de la realidad el sufrimiento está servido de hecho todas estas reflexiones es para descubrir realmente cómo son las cosas qué es lo que nos está dando porque si descubrimos si tuviéramos una total claridad de que seguir el apego es doloroso cuanto más claro esté eso no significa desafortunadamente que aunque esté muy claro que tengamos toda la fuerza para no dejarnos arrastrar porque está muy arraigada está muy arraigada las tendencias ya sea del apego del enfado de la envidia de lo que quiera que sea ¿no? pero cuanto más claro tengamos el daño que eso está o sea que no nos está dando nos está traicionando realmente cuanto más claro tengamos eso más fuerza tenemos para prevenir ¿no? como cuando alguien te juega una mala pasada si sabes que esa persona había hasta es más doloroso por ejemplo la traición o el daño de alguien que no te lo esperas que de alguien que sabes que siempre va por ti de ese te defiendes ¿no? del que siempre va por ti bueno pues más o menos tienes tus mecanismos de protección pero la persona que has confiado esa sí que te va a hacer daño bueno pues con el apego nos pasa un poco así parece que te da una cosa y te está dando la opuesta ¿ok? entonces claro cuanto más claro lo tengamos más capacidad vamos a tener de descubrir que realmente no nos da lo que esperábamos entonces cuando hagamos ese descubrimiento profundo la renuncia está es una liberación total porque te das cuenta de que realmente eso no es felicidad eso no es algo placentero eso es todo lo opuesto es esclavitud es agitación es decir ves las cosas a la luz de cómo son las cosas ¿no? entonces la renuncia tiene que ver con eso con el realmente contemplar las cosas cómo son y no dejarnos engañar no pensar eso no significa que decir cuando hablamos de todo esto parece que es que tengamos que ser unos desgraciados ¿no? de lo que de que está mal disfrutar es todo lo contrario realmente el comprender que es que eso no da satisfacción y eso es muy liberador buscas una felicidad superior porque lo otro no es ni de lejos le podemos llamar felicidad lo que pasa que lo interpretamos como tal ¿ok? entonces la otra la siguiente realización que necesitamos desarrollar para lograr esa liberarnos de la esclavitud de lo que son nuestros engaños y a donde estos nos empujan es llegar a desarrollar la comprensión de cómo es la visión correcta cómo existen las cosas cómo existe uno mismo porque cuanto más claro tengamos por ejemplo pues eso en relación a tu objeto de apego ¿no? que realmente esas cualidades esas características en sí no las posee ese objeto esa persona esa situación es algo que nosotros hemos adjudicado que nosotros hemos hemos impuesto o hemos proyectado sobre algo ¿sí o no? entonces es sólo cuando logremos realmente así como la renuncia nos ayuda a cortar con el apego o a debilitarlo lo que realmente va a ayudar a cortar de raíz con el apego con el enfado con todos estas emociones negativas es y su raíz que es la ignorancia es desarrollar la sabiduría la visión correcta que comprende cómo existen los fenómenos y cómo existe uno entonces y todas las enseñanzas del Buda van en esa dirección y ese es el rasgo distintivo de las enseñanzas del Buda llegar a desarrollar esa sabiduría porque todo el propósito de las enseñanzas es cortar el sufrimiento y hasta que no cortemos con la raíz de dónde viene ese sufrimiento que es la ignorancia la ignorancia respecto a nosotros respecto a lo que percibimos el sufrimiento está servido ok y luego la otra realización a desarrollar es la de la mente de la Bodhichitta siempre que oigamos Bodhichitta que resuene amor compasión bondad compromiso tiene que ver con eso la mente que piensa en los demás la mente que que aprecia a los demás y también las enseñanzas te dicen estimar a los demás es la fuente de toda felicidad mientras que estar pensando solo en uno mismo es la fuente de todo conflicto es la fuente de todo sufrimiento y esto es algo también a ir analizando a ir descubriendo cuanto más desarrollemos esta actitud de la Bodhichitta cuanto más seamos capaces de abrir nuestro corazón a los demás tanto más se va a ir debilitando el principal enemigo que no está fuera está dentro que es el monstruoso demonio del egoísmo de la actitud egocéntrica que por poco que hayamos reflexionado también todos podemos distinguir cuanto más cuanto más arraigado esté en nosotros esa actitud egocéntrica ese egoísmo más roces hay que es lógico más grande es más difícil es de relacionarte con los demás ¿sí o no? más fácil es hacerte daño ¿o no? es decir el problema no es los demás que te hagan daño te lo dejen de hacer pero claro si tú te brindas es decir si tienes un ego muy grande es que es muy fácil hacer Diana ¿sí o no? entonces cuanto más grande sea esa actitud egocéntrica más dolor más dolor ¿no? en principio también parece que la actitud egocéntrica te va a dar un cierto bienestar ¿no? porque todo lo que hacemos motivado por esa actitud egocéntrica es para obtener una cierta satisfacción una cierta felicidad pero hay que tener coraje y para analizar y darnos cuenta de que no de que te lleva justo en la dirección opuesta y cuanto más claro lo tengamos eso más alerta vamos a estar cuando surja más nos vamos a poner en guardia cuando tan pronto veamos que empieza a hacer de la suya decimos ojo que me lleva en una dirección que me va a hacer daño ¿ok? entonces ya para concluir un poco luego decía sobre la base de la mente de la de haber generado la esa devoción correcta al maestro de generar la renuncia la visión correcta y la mente de la bodhichita la mente de la bondad la compasión del compromiso con los seres sobre esa base uno se adiestra en las etapas hasta luego se adiestra en las etapas finales del camino sino a través de los métodos que ofrece el tantra adiestrarse en lo que se llama el estadio de generación el estadio de completación que es lo que nos va a permitir crear las causas directas para lograr la mente del despertar y el cuerpo asociado a esa mente del despertar aunque sea de momento solo para dejar huellas en nuestra mente de lograr esos el cuerpo y mente de un Buda ok entonces necesita y eso el adiestrarnos en esas etapas del tantra eso es lo que va a ayudar a purificar lo que es la muerte el estado entre dos vidas el estado intermedio y el renacimiento ordinario que es como hasta ahora hemos venido llegando a este mundo poder transformar eso en el nacimiento de un Buda por así decirlo no me extiendo en esto porque tampoco tengo capacidad ni es el momento realmente pero es la presentación que la mazopa Rinpoche habla adiestrarnos gradualmente en estos estadios de progresión hacia la iluminación para crear las causas de lograr el estado de total plenitud de total evolución y la finalidad de lograr ese estado de Buda ayudar a los seres porque es lo es decir hoy por hoy queremos ayudar a los seres pero no nos bastamos ni ayudándonos a nosotros entonces hasta que no limpiemos realmente tantas trabas de nuestra mente hasta que no descubramos en nosotros todo nuestro potencial y lo manifestemos no vamos a tener esos medios esa habilidad de saber llegar a los demás y de saber mostrarles lo que necesitan para ir paulatinamente despertando porque todos necesitamos ir despertando pero el método no siempre va a ser el mismo las enseñanzas del Buda están ahí pero no siempre va una misma presentación va a abrir nuestra mente para ir cambiando si o no entonces solo alguien que ha desarrollado totalmente su capacidad tiene los es decir alguien que ha logrado ese estado de Buda tiene los medios para saber cómo guiar a los seres de forma inequívoca ok y ese es el el objetivo ese es el objetivo llegar realmente a poder desarrollar todo nuestro potencial para poder aliviar a los seres sacarles del sufrimiento y guiarles progresivamente a la plenitud de la felicidad última de una mente completamente despierta ok entonces bueno concluyo ya la mazopa concluye realmente diciendo que por todas estas razones es tan importante el que escuchemos estudiemos reflexionemos meditemos en estos estadios del camino gradual a la iluminación porque no sabemos cuándo vamos cuándo vamos a tener otra oportunidad no entonces ahora que sí que hemos se han reunido en nuestra vida estas circunstancias que nos permiten progresar que nos permiten conocer que nos permiten ir aplicando los métodos para transformar nuestra mente y generar esas realizaciones ahora es cuando lo tenemos que aprovechar ok entonces concluyo aquí no sé si hay Migue tú que eres el de las preguntas si hay alguna pequeña pregunta cortita porque voy un poco tarde y si no pues ya está oye algún comentario perdona dura suficiente bueno ok si no hay preguntas ¿tienes algo o no? no 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 bueno pues lo dejamos aquí simplemente eso que se reflexione en estas cosas y nos vemos si si la vida nos da ese ese plazo la semana que viene ¿vale? ok vamos a estar unos momentos en silencio y dedicamos con la oración de la página 36 pero estamos unos momentos antes en silencio y dejamos simplemente que se asiente en nosotros algo de lo que haya hayamos podido encontrar que tenga sentido o que pueda resultarnos útil para nuestra vida y los que puedan contemplar o darse cuenta de la necesidad de ser conscientes de lo efímero de esta vida entonces cultivar ese pensamiento de que la vida es algo esta vida humana es algo increíble el haber encontrado las enseñanzas y este camino gradual o estos métodos que nos dan herramientas para debilitar el apego erradicarlo debilitar la ignorancia el enfado generar compasión bondad eso es algo increíble entonces no hay nada que nos impida el cultivar estos métodos para desarrollar la bondad la compasión la sabiduría el principal obstáculo el principal obstáculo como dice la mazoparrinpoche es pensar que tenemos todavía mucho tiempo entonces que cada momento de nuestra vida sea un momento precioso al creamos todo su valor como cultivando mentes actitudes acciones beneficiosas virtuosas evitando y erradicando todas las acciones motivadas por el egoísmo por la confusión pensando solo en el beneficio propio ignorando el de los demás esta vida es corta y queda poco tiempo por tanto de cada momento de lo que nos queda sepamos aprovecharlo hacemos la dedicación página 36 creo que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Gurubuda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado que la suprema joya de la Bodhichitta que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más en la tierra rodeada de montañas nevadas tú eres la fuente de todo bien y felicidad todopoderoso Chen Resiten sin yazzo te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara tú que sostienes el camino moral del suyugador que sirves como el generoso que lo soporta todo que mantienes preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat y que realizas con maestría oraciones magníficas que honrarán las tres joyas Salvador mío y los demás tus discípulos te lo ruego ten una vida larga dedicamos muy especialmente también por Andrés que ahora está en un proceso un poco difícil que ojalá se resuelva favorablemente también por la pronta recuperación de Inma Toril Inmaculada Toril también por Paquita Baeza Eduardo y Ricardo Barrado así como por todos los seres que todos los seres podamos vivir en armonía con un buen corazón ok este fin de semana tenemos un curso con Geshe Choden que es el lama residente del Nagyuna de Madrid es muy simpático muy dinámico y va a dar un curso muy interesante sobre Samatha la calma mental como desarrollar la habilidad de poner nuestra mente en su objeto de forma firme y estable para que nuestras meditaciones puedan volver más poderosas sábado 11 a 2 y 4 a 7 y domingo 11 a 2 que vocecita tienes sí pues eso puede estar muy bien el curso este algunos ya le conocéis a Geshe Choden y sabréis eso que realmente es bastante inspirador y muy práctico a la hora de dar las enseñanzas y sobre todo guiando las meditaciones entonces ojalá podáis asistir ok ya está ah un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.